Sin palabras récords 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 Bueno mi gente aquí está el viejo maco Mis sosios sin palabras récords Sin palabras récords el primer álbum Bienvenidos a la fucking realidad Y demostrar a todo el mundo Que aquí en Bogotá el hip hop si existe Dar de buenas bendiciones Espero la parte de todos ustedes Do any hip hop real En marco papá